Arranquese Primo, ve que ya le vayas. 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 En la cajuela del carro Traigo mis botas clavadas Una camisa de rojo Que me agarre las pintadas Que el culo y desvelado Te regañan de mañana Cuando una morra me pregunta Que si hoy estoy casado En volada le contesto Que nada más haré juntado Pero si me corresponde De cualquier modo arreglamos Claro que se miras ahorita Pero ahí vamos quedando Como no Como no Como no Como no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!